¿Existen razas peligrosas? El veterinario Adrián Salomón nos acerca su opinión. Es una pregunta compleja. Para mí no hay razas peligrosas, sino lo que hay realmente son individuos que tienen esas razas y que los convierten en peligrosos. Obviamente yo no puedo distinguir, hay que hacer una distinción básicamente entre lo que puede llegar a ser un caniche, puede ser un pitbull, puede ser un ovejero alemán o puede ser un chihuahua. Hay chihuahuas que son totalmente agresivos y pueden provocar bastante daño, pero también hay pitbull que son agresivos y que pueden provocar mucho más daño que un chihuahua. Como también que hay pitbull que son extremadamente pacíficos y que no tienen ningún problema y que están con nenes y que no hay ningún tipo de inconveniente. El problema se suscita con la tenencia responsable. No es lo mismo tener un ratón que tener un elefante. Entonces, al que tiene el elefante yo le tengo que instruir determinadas cosas, no por ahí tanto así como el ratón. El elefante puede hacer destrozos masivos, el ratón no. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Yo cada vez que viene acá una persona con alguna raza grande, como puede ser un bullmastiff, un pitbull, un ovejero alemán, un doberman, siempre les aconsejo. Correa, collar, bozal. Esas son las cosas básicas que deberían ingresar a la veterinaria. Ahora, en función de esto se suscitan determinados casos de conocimiento público que nosotros estamos evidenciando que hay agresiones de los animales hacia los seres humanos. Pero estas agresiones, para mí el error más grave es por parte de los dueños. Los dueños deberían tomar las acciones. Uno no puede, yo por más que sea veterinario y tengo mi hija de 5 años y tengo un bullmastiff, no la voy a dejar sola con el bullmastiff. No porque el bullmastiff sea malo, sino porque yo debo preservar esa salud social entre el animal y entre los individuos. Y todos los días tratamos de trabajar en pos de, en tratar de concientizar y hacer entender a la gente que la mascota no es un juguete y no es una cosa. La mascota es un ser vivo que tiene cualquier tipo de situación como los seres vivos, pero que necesita atención. Ahí es donde nosotros apuntamos. ¡Dios! Gracias por ver el video.